En este apartamento ubicado en Chapinero, se encuentran aproximadamente 40 gatitos huérfanos, conocidos como los Chapicats. Su cuidadora murió hace un par de meses y es hora de que estos felinos encuentren un hogar para toda la vida. Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, junto con la Alcaldía Local, hemos acompañado desde hace tiempo este caso, brindando asistencia a su cuidadora y atención especial a ellos, ahora que no tienen a su mano. Están esterilizados y algunos ya fueron adoptados, sin embargo, otros están a la espera de una familia. Es importante que sepas que no están acostumbrados del todo a la presencia de las personas, no son agresivos, pero tampoco muy sociables, necesitan paciencia y tiempo para adaptarse y ganar confianza. Pronto todos estarán disponibles para adopción en la unidad de cuidado animal. ¿Te animas a brindarles un nuevo hogar? Hazlos parte de tu familia.